Y atacar, y atacar, terror, el vino, 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 ya que ti, mi CIA, ya lo he dicho, el abecito, el mayor, dejo de ser gallina para volver ese rato, y ahora vengo más fuerte al lucho, No hay quien me aguante mucho No, no, no No encontraba que hacer Al ver la situación Andaba en vueltas raras Para ir a la solución De la noche a la maldad La olio era el mandón Tremenda camioneta La olio era el patrón Y es que La platica yo me la gano sudando Para ir a mi Y a Braulio no va a la iglesia Y a hablar con papayón Y a Braulio no se confiesa Como Braulio Para meter de mano Hay que ser jugador Que en el barrio Le temen el Braulio Y ladrón En mi, en mi, en mi Tebran El que no nada Se ahoga si Braulio Me siento en la gloria Soy un ladrón Pero le llegó la hora Que el que la saca y la paga Que el que la saca y la paga Ya no toma café Ya no ve televisión Están cerrando los ojos Por el celular Por andar en la vuelta Y la vuelo a patatirar Entre metros bajo tierra ¿Para dónde estará? Que aquí está Que aquí está Que aquí está Es mi sonido Es mi sonido Es la bomba Otra y otra que te ama, no le importaba que no veía, no decía, te temía, te temía. Te decía a la vecina que te ama, caballera, mentira, taqueteaba, taqueteaba, taqueteaba. Te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Lula, 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 bamba, bamba, venga, viste, ahí. Nada, sos carina por la roca, demás de ese patón pa' que sea serio, pa' que ascibe, pa' que respete, compa. El que no nada se ahoga, sí, bro, yo merecí Dame tiempo en la gloria, soy un ladrón Pero le llegó la hora, que el que la saca y la paga Que el que la saca y la paga Ay, 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 voy a llorar Ay, 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 voy a llorar Ay, 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 voy a llorar Pero a la otra que estaba no le importaba que lo veía No decían que termían, que termían Ay, lula, lula, papa, papa, venga, venga Y ahora Dios no iba al aire, ya conversamos, papa Y ahora Dios no se confiesa Rale ladrón, eh, Rale ladrón Rula, lula, papa, papa Y el mío, el mío, el mío, el mío Salió a la otra que estaba no le importaba que lo veía Ya decía, le temía, le temía, le temía La danza tarina por la droga Te maté, te faltó, pa' que repete Aquí está en serio Y así te venga Y aquí termina la historia De Gabriel Falco Oh, yeah Yeah Gracias por ver el video